Esta mañana he tenido la ocasión de poder tener un encuentro con la canciller Merkel. A lo largo de esta semana hemos estado hablando sobre la necesidad de ver de qué manera podemos aplicar algunas de las cuestiones del reglamento de Dublín. Y en ese sentido, lo que le trasladé en la reunión que tuve con la canciller Merkel hace unos días en Berlín y lo que hemos hecho desde el Gobierno de España durante esta semana ha sido trabajar con ellos a la hora de materializar una cooperación recíproca. Entre Alemania y España. En definitiva, para nosotros, como Gobierno de España, hemos sido siempre solidarios. Lo fuimos con el Acuarios, lo hemos sido también con las pateras que nos llegan, pero también queremos ser no solamente solidarios, sino responsables con esa realidad que son los movimientos secundarios. Y en ese sentido, creo que es importante también trasladar para reforzar ese vínculo político entre ambos gobiernos que no somos ajenos y que, al contrario, somos empáticos a la situación que atraviesa ahora mismo Alemania. Bueno, lo hemos acordado en coherencia con los principios de responsabilidad y solidaridad que hemos defendido a lo largo de estas semanas. Alemania se ha comprometido no solamente a cubrir el coste de la entrega de los migrantes que vengan a nuestro país, sino, y esto creo que también es bastante relevante, se ha comprometido a prestar apoyo financiero y material a España como frontera exterior de la Unión Europea.